Vamos a determinar en este ejercicio el intervalo en el cual está acotada, o sea, está determinada una función g en x, que es 4x-1. No conocemos el intervalo en el cual queremos acotarla, a partir de una condición. Me dicen, sea la función f en x, 2x-4, esa función es una recta, recuerden que es lineal, al igual que g. Si esta recta, o esta función, 2x-4, está acotada, la estamos tomando en un intervalo de 1 a 5, cerrado en 1 y abierto en 5, a partir de esa condicional, la pregunta es, entonces, esta función, esta recta, que es 4x-1, ¿cuál sería su intervalo en el cual está acotada? A partir, repito, del acotamiento de f en x, o sea, del intervalo en que estemos tomando la función f en x. Hemos tomado la función f en x en un intervalo, y a partir de esa condición, repito, buscar en que intervalo está, o se encuentra otra función. ¿Qué vamos a hacer entonces? Tenemos que buscar el intervalo de acotamiento de la función en x, pero vamos a ver lo siguiente. Me dicen que f en x está, de la forma 2x-4, está acotada entre 1 y 5. Entonces, ¿qué decir? Como mínimo, tomo valor 1, y como máximo, tomo valor 5. Recuerden que el cochete indica que pertenece, y el signo, en este caso, el paréntesis, indica que no pertenece. Quiere decir, f está entre 1 y 5, pero incluyendo el 1, y no excluyendo el 5. Entonces, podemos decir, en el caso de f en x, y vamos a partir de la que conocemos, de f en x, que es la expresión, la función 2x-4, ella se encuentra entre 1 y 5. Esto es lo que tenemos aquí. Recuerden, el 1 está incluido, o sea, sería entonces, 1 menor o igual que la función, y la función, en este caso, menor que 5, porque no está incluido el 5. O sea, el 5 no está incluido, y el 1 sí. O sea, la función f en x, que es 2x-4, esta es la función f en x, está acotada, o en un intervalo de 1 a 5, incluyendo el 1, y no incluyendo el 5. Y a partir de f en x, tenemos que ir procesando esa información hasta obtener gen x. Vamos a ver. Gen x es 4x1 es 1. Vamos a ir sumándole, y multiplicando, haciendo operaciones inversas a toda esta expresión. Pero, realmente, aquí tengo un 4 restando. Vamos a sumarle 4, en este caso, a toda la expresión. Vamos a sumarle 4 a esa expresión. Si le sumo 4 a la expresión, aquí nos daría 5. Aquí nos quedaría menor o igual, cancelo los 4, y me daría 2x. Y aquí me daría 4 más 5, me daría 9. Quiere decir, hemos obtenido entonces, lo que hemos hecho es sumarle 4 a ambos miembros, o a ambas partes de la inequación. Ya tengo 2x, pero yo quiero llegar a 4x. ¿Qué podemos hacer para llegar a 4x? Bueno, para llegar a 4x, lo que podemos hacer entonces es, esta expresión, multiplicarla por, en este caso, por 2. O sea, multiplico por 2. Yo tendría aquí, 5 por 2, me daría 10. Menor o igual, 2x por 2, me daría 4x. Menor, y 9 por 2, me daría 18. Ya tengo 4x, pero la función es 4x menos 1. ¿Qué vamos a hacer entonces? Entonces, vamos a sumar de menos 1 a toda la desigualdad. Al sumar de menos 1 a la desigualdad, aquí obtendríamos 9, menor o igual, que 4x menos 1, menor, y aquí me quedaría 17. Pero, voy a repetir, ¿qué me queda? 9, menor o igual, en este caso, que 4x menos 1, y menor que 17. Pero, ¿quién es 4x menos 1? 4x menos 1, no es más que g en x. Entonces, puede ser que g en x, que es igual a 4x menos 1, está acotada en un intervalo, abierto en este caso, y cerrado. Cerrado en 9, y abierto en 17. Y hemos logrado encontrar el intervalo donde está acotado, donde queremos determinar la función en x, a partir del intervalo en que hemos acotado, o hemos determinado, la función f en x. ¿Cómo? Mediante, en este caso, la inequación del límite inferior y superior, o sea, el acotamiento, y irle sumando, restando y multiplicando de acuerdo para obtener, a partir de f, llegar entonces a g. Y cuando se obtenga a g, tenemos entonces el extremo inferior y el extremo superior, que serían, en este caso, los extremos del intervalo para el cual hemos tomado la función en x. Espero lo hayan entendido, les haya gustado, les sirve para sus estudios. Muchas gracias, suscríbanse, nos vemos en nuestro próximo video.